Filosofando sin colesterol Bienvenidos a este multiespacio denominado Filosofando sin colesterol Y hoy con la presencia de una figura de Pablo Nogués Peters Peters Muy bien, espectacular Disculpame si estoy un poco nervioso, el problema es que... Libérate, tú libérate y haz las preguntas Y haz las abricotetas Estamos inaugurando esta serie de unitarios Que... Son hermanos Que bueno, por eso nos estamos acomodando Y por ahí no estoy un poco distendido, ¿no? Sí Mucho gusto Vamos a recorrer el barrio, a ver qué onda por acá Quisiera y no quisiera, no me metería a volar Vayamos por el asfalto, así cuidamos los amortiguadores Hay que pitar unas letritas acá, perponción ¿Por qué Peters y no Peters? Qué grande Peters Y Peters, por el licor Porque siempre andaba con una petaquita en invierno generalmente Cuando hace mucho frío y justo dio Pero igual es... la diferencia es una vocal Sí Claro, es igual Peters, Peters Algunos barrios Peters y otros Peters Nos vamos a tomar una birrita para apaciguar el calor ¿Y pintor? Pintor, pintor Pintor de letras, de casas ¿Cuadros también? Capot, camionetas, camiones, colectivos Micro-Ovnibus ¿Y cuadros, pinta cuadros, en serio? Cuadros También cuadros de bicicleta Ahí va Sí, yo fue un pajarito 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 A gente lo saluda Colegas, un colega, un colega, un colega, un colega pintor Esta es una de mis obras Del barrio Santa San Jorge Y en cuanto a cuadros propiamente dichos, ¿no? ¿Qué sería lienzo? ¿Qué pintamos lienzo? Murales Paredones Que muchas veces tuve problemas con los dueños de los paredones ¿Por qué? Sí, porque muchas veces los pibes me dicen Peter, ¿te podés pintar acá en la esquina el ojo de las viejas locas, por ejemplo? Yo le digo, sí, muchachos, cómo no Al otro día me agarra el dueño y me dice ¿Vos me pintaste la pared? Y sí, si los muchachos me pidieron Dice, bueno, quiero que me la borres Sí, cómo no ¿Y cuándo querés que te la borres? Y ahora sí podés Y bueno, te la borro, sí, cómo no Pero me tenés que dar 100 pesos para la pintura ¡Epectacular! Y entonces el ojo quedó eternamente pintado Muy bueno Bueno, hay más de Peter o de Peter Nos vino a visitar, está aquí Peter o Peter ¡No! ¡No, Peter! Hermano, te guste y golpe ¡Epectacular! ¿Cómo anda maestro? ¿Todo bien? Seguimos subiendo Bienvenido a 5PK Un gusto Un gusto, aquí estamos Le vamos a presentar a Leonardo ¡Epectacular! ¡Epectacular! A ver, Leonardo ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Perfecto Bueno, ¿cómo anda Peter? ¿Bien? Hola ¿Todo bien? ¿Me siento acá? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo lo entrevistó aquí el periodista que no tiene nombre? Oh, un periodista Serio, ¿no? Serio, serio, serio Bueno, vamos a esternos en la segunda parte Hay mucho más de la historia de Peter Que después va a cantar en vivo Él no lo sabe En vivo En realidad no lo sabía ¿También está preparado? Vas a cantar en vivo, sí ¡Para por favor! ¡Para por favor! ¡Para todos! Para, para, para A ver, enseñanos a hacerlo porque cada uno lo hace mal Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Vale, vamos a aprender Enseñanos cómo se hace Bueno, yo voy a explicar A ver, perdón, perdón, perdón A ver, todo el mundo a ver cómo sería La palabra espectacular Sí, la palabra es espectacular Se compone de 12 letras ¡En vivo! 12 son los meses del año Se fueron los apóstoles Muy bien Y muchas más cosas Bueno, sí, entonces, ¿cómo sería? Y hay que sacarlo de tu cuerpo A ver ¡Espectacular! 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 A ver, Peter A ver si aprendieron los chicos acá A ver cómo sería, Peter A ver, enseñanos acá cómo sería Hay que sacarlo del cuerpo A ver Hay que sacarlo ¡Espectacular! Muy bien Espectacular, muy bien Tenemos el maestro espectacular aquí Bueno, vamos a meternos en la segunda parte de la entrevista De Filosofando sin colesterol ¡Claro! Filosofando sin colesterol